Pero mi memoria está llena de buenas estrofas ajenas, pero lo que yo escribo no recuerdo casi nada. Algún soneto, soneto espinosa, eso es todo. He aprendido ese soneto, bueno, porque me piden a veces que recite algo, pero por lo general no. Bueno, en cambio, páginas de otros autores sí recuerdo. A mí me interesaron mucho los idiomas, mi memoria está llena de citas, desde luego en castellano, en francés, en italiano, en inglés, en alemán, en inglés antiguo, en anglosajón. Y ahora algo en islandés, pero es muy poco. Y me gustaría poder decir algo en japonés, pero eso me estará pegado, tal vez sí. Si pienso en mi vida, pienso sobre todo en los versos que he leído. Ahora, a fechas no tengo ninguna memoria, no recuerdo los nuevos teléfonos que he tenido, no sé cuánto tiempo estuve en un lugar, todo eso se me ha ahorrado. Por pensar, por no ser como Funes, ¿eh? Sí, puede ser por pensar, o sea, que la memoria está dejándome, si queda con lo más precioso, que con los versos que he leído. Yo alguna vez escribí, que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. Una confesión de lector y lector agradecido, que sigue siendo agradecido. Pero los lectores, no solo de la Argentina, sino de todas partes del mundo, están agradecidos de lo que usted ha escrito, eso de lo por seguro. Y están agradecidos otra cosa, un episodio de los más lindos de mi vida. Esto me ocurrió hace unos meses. Yo caminando por la calle Maipú, me detiene un desconocido, y me dice, Borges, quiero agradecerle algo. Sí, le digo yo. ¿Y qué? Quiero agradecerme. Quiero agradecerle, Borges, una cosa. Usted me ha hecho conocer a Robert Louis Stevenson. Bueno, le dije yo, si acaso mi vida está justificada. Hay mucha gente que dice que le agradece a usted, no solamente Stevenson, sino Conrad, por ejemplo. Y bueno, para mí Conrad es el novelista. Y qué raro, parece que él aprendió inglés a los 40 años. Y escribió maravillosamente en inglés. Sí, y parece que el inglés oral del Seymour era pésimo. Pero el inglés escrito, el mejor inglés que se ha escrito, el superior del Seymour, desde luego, digo, página por página, estilísticamente, sí. Para mí es el novelista. Yo tengo una gran dificultad para leer novelas. La novela exige tanto esfuerzo previo, conocer tantos desconocidos, ser presentado a tanta gente un tiempo, entrar en una novela. Pero tú, actualmente, están pobladas las novelas, a la manera rusa o china, cada novela tiene como 100 habitantes, y hay que distinguir, hay que saber quiénes son. Bueno, el esfuerzo. En cambio, un cuento no. Un cuento casi no exige esfuerzo. Bueno, sin embargo, hay una excepción ilustre. Me parece el Quijote. Usted, en las primeras líneas del Quijote, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no creo, no es un lugar de no mucho tiempo, vivió un hidalgo, lo que agarra antiguo, al anza en astillero, lo que se enfranjo era un corredor. Se habla de la edad de un hidalgo a los 50 años. Bueno, ahí ya Cervantes le ha dicho muchísimas cosas. Usted, en cinco líneas, ha dejado su mundo cotidiano, y ha entrado en ese mundo ilusorio que ocurrió, que pudo haber ocurrido a principios del siglo XVII, y todos estaban en pocas líneas. En cambio, ahora usted abre un libro y dice, fulano dijo tal cosa. Me engana y le contestó. Usted no sabe quiénes son, el doctor reserva su información, no sabe por qué. Y al cabo de cinco o seis páginas... Ya no sabe de quién anda. No, uno averigua, por ejemplo, se trata del padre, de su hija, de amantes, de un marido de mujer, de hermanos. Toda esa información no sé por qué se reserva tanto. ¿No cree que es la capacidad de expresión de esta gente, que les cuesta trabajo ir exponiendo todos sus personajes? O posiblemente han ido mucho al cinematógrafo, y en el cinematógrafo uno ve las cosas antes de saber quiénes son las personas. Posiblemente sea la influencia del cinematógrafo. Si no, ¿por qué esa reserva? ¿Por qué empezar un cuento diciendo que, no sé, ya no llovía? Bueno, ya no llovía en dónde. Todos lo vamos averiguando después. Claro, un cuento puede ser breve y esencial. Y una novela no puede ser. Una novela... Es la vida. Y a Mundo Enripios. Y la vida a Mundo Enripios también. Claro. El cuento tiene una gran síntesis. Sí. Digamos que yo he leído y releído a Conrad, he leído y releído a Dickens, he leído y releído a El Quijote, y luego, bueno, la novela de Torso y de Ostoievski, y yo creo que eso es todo. He sido derrotado por todas las novelas que he. No, no, no. No.